Vamos al sitio web unbrow.co, clic aquí en Browse Now y desde aquí vamos a descargar las ilustraciones para esta imagen de aquí, esta de acá y este fondo que parecen algunas nubes. Si doy clic aquí, puedo cambiar el color primario de mis ilustraciones. Por ejemplo, voy a poner un color azul. Bien, ahora voy a buscar la ilustración para esta chica de aquí. Desde aquí vamos a dar clic en Search y buscamos Developer. Damos por acá y acá tenemos la ilustración. Descargar y la voy a guardar en el escritorio. Ahora busquemos la ilustración para este chico de acá. Buscamos Task. Y acá lo tenemos. Bien, vamos a guardar. Ahora busquemos la ilustración para estas nubes. Buscamos Write y aquí lo tenemos. Damos clic y descargamos. Lo guardamos. Ahora vamos a Editor .method.ac Vamos a generar la ilustración correspondiente para esta chica de acá. Desde aquí, damos clic en File. Open SVG. Seleccionamos el archivo SVG. Ok. Y a mí únicamente me interesa esta chica de aquí. Todo esto de acá y por acá abajo también tengo una línea que no se observa muy bien. Debo eliminarlo. Únicamente selecciono lo que quiero eliminar con mi mouse. Observamos que acá abajo también tenemos una línea horizontal. Seleccionamos todo eso. Y únicamente utilizamos la tecla Delete. Perfecto. Y por acá abajo también tenemos una línea. Eliminamos y listo. Ahora, selecciono todo esto y lo voy a posicionar aquí en la parte superior izquierda. Bien. Ahora, posiciono el cursor acá en donde dice Canvas y en el ancho voy haciendo Scroll para cambiar la dimensión del lienzo. Lo mismo con la altura. Perfecto. Ahora, damos clic aquí en File. Save Image. Voy a guardar en el escritorio. Y por aquí le doy el nombre de Woman. Ahora, generemos la ilustración para este chico sentado de acá. Damos clic en File. Open SPG. Por acá teníamos en Complete Task. Seleccionamos. Abrir. OK. A mí únicamente me interesa la imagen del chico sentado. Todo esto de acá se debe eliminar, así que seleccionamos. Con la tecla Delete eliminamos. Ahora, selecciono todo esto. Y lo posiciono en la parte superior izquierda. Bien. Voy a cambiar las dimensiones del lienzo. Perfecto. File. Save Image. Le doy el nombre de Man. Ahora, vamos a generar estas nubes de acá. File. Open SPG. Y por acá seleccionamos. Write. Abrir. OK. Bien. Únicamente me interesan las nubes, así que. Esta chica con el caballo se van. Bien. Bien. Ahora, damos clic aquí en File. Save Image. Y le damos el nombre de Clouds. Ahora, vamos aquí a nuestro proyecto. En Assets. New Folder. Aquí ponemos Page. Y aquí, la página de Login. Un nuevo folder llamado Login. Y por acá, vamos a seleccionar Man, Woman y Clouds. Y lo vamos a agregar al folder Page Login. Ahora, desde acá, en nuestro archivo PogSpec YAML, vamos a descomentar la parte de Assets. Y por aquí, definimos la ruta de Clouds, Man y Woman. Y ahora, vamos a seleccionar Man. Automáticamente se ejecutará el comando flutter package get. Bien. Y ya tenemos definido lo que serían las ilustraciones para generar toda esta parte de aquí. Y ya tenemos definido lo que serían las ilustraciones para generar toda esta parte de la 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 parte.